Bueno, si aquí yo más o menos cuento que hay unas 300 personas, tened claro que cuatro de vosotros vais a acabar en la cárcel antes del final de 2014. He notado el escalofrío y lo entiendo, porque la cárcel, la prisión, es una completa desconocida para el resto de la sociedad. Y es extraño porque la cárcel es tan parte de la sociedad como pueda ser un colegio, como pueda ser una iglesia, como pueda ser un hospital. De hecho, se considera que una persona, por estar en la cárcel, no pierde ninguno de sus derechos, los mantiene todos sus derechos cívicos, políticos, sociales, excepto, evidentemente, el de la libertad de movimiento, no se puede ir a su casa. Porque se considera que esa persona ha tenido que recurrir a la delincuencia porque carece de unas habilidades sociales, unas habilidades psicológicas, instrumentales, que le han hecho no poder desenvolverse en la vida real como el resto de personas. Así que es parte de la responsabilidad de la administración poder solventar esas carencias. Así que, sea como sea, si vuestra reunión de vecinos ha acabado acuchilladas o han encontrado 700 kilos de cocaína en el maletero de vuestro coche, que le puede ocurrir a cualquiera, el primer contacto que vais a tener con la prisión va a ser en el módulo de ingresos. En el módulo de ingresos se abrirá vuestra ficha, os tomarán las huellas, os tomarán una foto y seréis durante una semana entrevistados por el médico, por el educador, por el psicólogo. Y la idea es que a partir de vuestra entrada se construya alrededor de vosotros un perfil psicológico que os lleve a lo largo de... que por lo menos os sirva para ver qué grado penitenciario tenéis y asociado un régimen de vida. Una vez ya se tenga un perfil psicológico vuestro, se os meterá en una celda, en un módulo alrededor de gente que tenga un perfil similar al vuestro. Una celda tiene luz solar, una celda tiene una cama, tiene por ley, tiene una ducha propia, cosa que hay gente que se lo pregunta, no hay duchas comunes. Y el resto de vuestra condena tendréis todo un tratamiento laboral de formación que os permitirá a vosotros cuatro volver a salir a la cárcel y poder desenvolveros como gente, como el resto de la gente. Mantendréis vuestros derechos. Uno de ellos, evidente, es el de comunicar con vuestras familias. Todos hemos visto esas películas donde el chico habla por cristales, por teléfono en un locutorio con su familia. Tendréis incluso comunicaciones íntimas. Me imagino que muchos también se preguntaban cómo es una sala de vis-a-vis. Es tal que así. No es que sea muy excitante. He visto unidades de quemados mejores. Pero qué mejor forma de tener contacto con la sociedad que tener un contacto directo de vez en cuando con ella. Este hombre, aún antiguo, al menos ha cumplido la mitad de su condena, ha observado buen comportamiento y tiene un... Bueno, tiene buen comportamiento. ¿Cómo se consigue ese buen comportamiento? Que no es exactamente no tenerlo malo. Una cárcel es una institución total. Eso significa que media. Toda la vida gira alrededor de ella. Por lo tanto, tiene que ser lo más autosuficiente posible. Los propios presos se encargan de la limpieza, de la lavandería, de la comida, de la cocina. Y gracias a ello, observan buen comportamiento y pueden obtener beneficios penitenciarios. De hecho, también ellos proponen muchas veces actividades para poder integrarse, que la sociedad de fuera de la prisión pueda tener contactos con ello, como esta especie de Ignite penitenciario que vemos. Todos estos derechos no tendrían ningún sentido si no hubiera una persona externa a la institución que velara por los derechos, por este tipo de derechos. El juez de vigilancia penitenciaria es alguien que resuelve todos los recursos contra clasificación de grado, denegación de permisos, etc. La idea general es que en la cárcel no van a encerrarte durante 20 años, van a tirar la llave y se van a olvidar de ti hasta que acabe la condena. La cárcel castiga el delito, previene la comisión de nuevos delitos y rehabilita al delincuente. Dentro de la cárcel podéis aprender muchas cosas. Podéis aprender química, podéis aprender economía, podéis aprender muchas cosas. Pero lo que tenéis que tener muy claro es que cuando salgáis, se os da la oportunidad de que seáis unas personas útiles a la sociedad. Incluso podéis llegar a presentaros al alcalde de vuestra propia ciudad pasado el tiempo. Así que no os digo que no tengáis miedo, no os digo que no pasa nada. Yo os digo que por lo menos cuando todo el mundo merece una segunda, una tercera y una cuarta oportunidad. Es responsabilidad de la administración ofrecerosla y vuestra responsabilidad aceptarla y trabajar para ello. Así que, bueno, me ha alegrado conoceros a todos. Espero que nos veamos tarde o temprano y a esos cuatro que los veré, ya nos veremos más tarde, que arreglitos somos. Gracias. Gracias. Gracias.